Si quieres lograr un patalón de él también es un mago limpio, la verdad. No, pero cuando viene al año te lo vas a hacer, ¿verdad? Chiquito, tranquilo. Aquí, ¿no? Antes era de vida, ahora era de vida. Habla el nombre, ya fue. Está bien pelado, el mago de un chico le gana. ¿Vimos? Eso es ello. ¿Y lo mejor que quieres lograr el patalón por él? ¿Por qué vamos a decir que no? Pues le doy gracias a este correjo a todos y que me quedamos aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Es un tenexismo, ¿verdad? Hay que matar y sí. Me parece muy bien este lugar. Y yo le he sido contigo por no tener este lugar. Es todo padre. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les traigo este video. Como saben, el día de ayer estuvieron festejando al Conejo Toys en donde hasta le hicieron un pastel muy bonito. Todos estaban muy contentos de celebrar y pues felicitar al Conejo Toys porque ya lleva dos años limpio sin consumir ninguna droga. Los chavalones estaban muy contentos. Vito Lías ahí estaba chingazo acompañando al Conejo Toys y también felicitándolo muchísimo. Los que estaban ahí también era su mamá, su novia. También su amigo estaba ahí presente, el Conejo Toys, en un día tan importante. Como verán a continuación lo estuvieron felicitando muchísimo sus compañeros que pues el Conejo ha metido a varias personas también al centro para ayudarlos. Ahí lo estuvieron agradeciendo muchísimo al Conejo porque el Conejo los metió ahí y pues ya han cambiado también algunos ahí. Pues esto es lo que no se vio, aquí les se los voy a estar dejando, así que quédense a ver este en vivo. Gracias. 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 ¿Está bien? Sobria, cero de droga, cero alcohol, ¿no? Yo sé que no es fácil, pero sí se puede, ¿no? Este pastel y esta reunión no es para levantarle el ego al compañero, simplemente es para que los compañeros que están aquí internados y los compañeros que están aquí internados y las personas que andan sufriendo en las calles sepan que sí se puede, ¿verdad? Sí se puede, si él pudo, ustedes también pueden, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con una oración de la serenidad que está ahí en nuestra mano derecha, en la mano izquierda de ustedes todos de pie, ¿verdad? Y vamos a iniciarla a la parte de la guardia y vamos a iniciarla a la serenidad para necesitar las cosas que nos vamos a cambiar valor para cambiar el que es el sitio de su vida que nos tiene creencia ¡Haga, señor, su voluntad en la vida! Amén Ahora vamos a tomar un minuto de meditación para pedirle al jefe, al de arriba, al poder superior para pedirle por los adictos recaídos, los que andan sufriendo la actividad a aquellas personas que no han llegado a su lugar y que el señor los haga llegar y puedan cambiar su vida Son los momentos de los que iniciamos de campana en campana Muchas gracias a todos los que meditamos Los que gusten, pueden seguir haciéndole silencio ¿Verdad? Les recuerdo que estamos en una reunión de aniversario del compañero Ismael Cota, alias el Conejo Tohoy Un compañero que ha tenido el apoyo ¿Verdad? De nuestro amigo aquí, Vitor Lía Ha tenido el apoyo de mucha gente Especialmente de la familia ¿Verdad? ¿Para qué? Para que ellos Fueran Hayan podido estar como está el día de hoy Yo recuerdo, ¿verdad? En aquellos tiempos Cómo andaba el compañero Como habían dicho Cómo andábamos ¿Verdad? Cómo andábamos ¿Verdad? Y Era cosa de De que Por la más que andábamos Que íbamos a estar Cuando vivimos en la calle Porque hoy en día Íbamos a andar juntos Pero nosotros En una recuperación ¿Verdad? En una recuperación Este Gracias a Dios Las cosas se fueron dando Gracias a Dios Las cosas se fueron acomodando Y hoy en día Estamos en este lugar Estamos en este lugar En el cual Nos están salvando vidas ¿Verdad? Agradecerle a la familia Por estar presente ¿No? Agradecerle a los padres de Rubén ¿Verdad? Que es otra persona Que también Tanto a la educación Como al compañero Nos ha echado mucho la mano Siempre está A la orden Para lo que hemos ocupado ¿Verdad? Y nunca nos ha bajado la bandera Gracias compadre Gracias a los padres Compañeros que han estado aquí Los padres Los padres Los padres Que nos acompañan La familia ¿Verdad? Vamos a invitar El día de hoy A un compañero Para que se motive Y... Que opinan al respecto De todas esas palabras Que le estuvieron diciendo Al conejo Toys Animándolo A que siga así Porque la verdad Le ha echado muchísimas ganas El chavalón En seguir de pie En seguir Sin probar ninguna droga Felicitamos al conejo Felicitamos al conejo Toys Es lo que no le ha dado Un centavo Ya por el bar Yo creo que Yo fui de las últimas personas Que perdió la fe en el bar Ya el mío A mí me daba mucha lata En ese entonces Pero Ahí está un claro ejemplo Que si se puede Pues aquí estamos En este lugar Gracias Por causa Por causa De las mismas opciones De la adicción Y el alcoholismo También Pues por qué vamos a decir Que no Pues le doy gracias A este conejo Toys Que me echamos aquí ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Sí Me parece muy bien Este lugar Porque sí Sí le estamos poniendo Un poco más de ganas Vamos a ver Si salimos adelante Y pues Le vamos a poner ganas A ver qué pasa A ver qué chiste No me fue un profesor Como no Tú me tienes que dar Un profesorcito Pero sí Le vamos a poner ganas Yo ya voy aquí Ya en la cabeza Que todo Sabió bien Vamos por que adelante Sabemos lo que pasa Gracias por felicidad Y por felicidad Y por felicidad Y por favor ¿Cuánto tiene que dar el dinero? Eh, antes vivía la casa Yo Cuéntale ¿Dónde vivía contigo yo? ¿Dónde vivía contigo? Allá Tuve una casita Ahí un ladito Tengo toda herramienta Ahí con casa Y ahí llegaba Con el hombre A las 2 o 3 de la mañana Amanecido Ahí Le robaba la moto A la hora que llegaba Lo había recibido Ahí, güey Porque ya le daba Mucha vez ayer Que llegara Ahí Le robaba la moto Le robaba la moto Se la llevaba Me vendió Me vendió el guardapango De la moto Y yo le he recibido contigo Por no tener otro lugar De todo para el año ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! Y pues ahí está, amigos Amigos Eso es todo Lo que estuvieron haciendo El día de ayer En la celebración De dos años Del Conejo Toys Limpio Sin ninguna droga Muchos estaban contentos Pues contando Su experiencia En el centro Cómo les hay Y dándole las gracias Al Conejo Y a todas las personas Que forman parte De ahí Ayudando Así que ¿Qué opinas Al respecto? ¿Qué tal Se la estuvo pasando El Conejo? Suscríbete Para más contenido ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?